Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. Bien, veo que tiene aceptación esta serie de los supervinos, los vinos de supermercado o de gran superficie. Siguen una pauta de ser vinos económicos para ver qué calidad son capaces de dar. En primer lugar las bodegas y en segundo lugar la gran superficie que los ofrece por un precio máximo de 6 euros, mil pesetillas. Tampoco es mucho dinero. En este caso vamos a probar los vinos de Carrefour. Hoy he ido a un Carrefour que tengo relativamente cerca de casa y desde luego he quedado impresionado con la cantidad de referencias y no sólo la cantidad de referencias sino la calidad de las referencias porque había un gran surtido de supervinos a menos de 6 euros pero tengo que reconocer que eran la minoría porque había una magnífica oferta. Yo he visto vinos hasta 50, 60, 70 euros. Vinos de gama media alta por no decir de gama alta. Desde luego vinos de una gran calidad y de bodegas reconocidas por su prestigio. En este caso la práctica totalidad son bodegas de sobras conocidas y bodegas de gran relevancia dentro del mundo de la enología. Ahora los vais a ir viendo. Los tengo aquí preparados en fila a su temperatura correcta y debidamente descorchados para evitaros el tedio de abrir todas las botellas que es una maniobra bastante aburrida. Me he llevado una agradable sorpresa también porque en cuatro casos los corchos son corchos naturales. No son corchos de primerísima pero son corchos realmente naturales. La mayoría son corchos de aglomerado. En este caso no había ninguno sintético. De manera que vamos a proceder a la cata de los vinos. Tengo en primer lugar un blanco y un rosado y después hay ocho tintos. Vamos a ver si nos sorprenden grata o desagradablemente. Yo espero que sea más bien de la primera forma. No le vamos a dar más vueltas y vamos a empezar con el primer vino que es un vino blanco de René Barbier. Pone en la etiqueta que es un blanco semidulce. Vamos a probarlo porque las personas que no tienen una gran costumbre de tomar vinos los encuentran generalmente, encuentran los vinos demasiado secos. Este vino espero que sea una buena entrada para las personas que sin estar excesivamente habituadas les gusta tomar una copita de vinos con la comida o simplemente fuera de horas, con una tapa o en cualquier otro momento. Es un vino, como decía, de René Barbier, blanco semidulce. Es de 2021 y tiene 11 grados y medio. Está debidamente refrescado y vamos a proceder a catarlo. Tiene un color amarillo pálido, muy liviano. Yo diría que es un amarillo casi acerado. No le veo notas verdosas, pero sí llama la atención ese amarillo muy liviano, ese punto que nosotros a veces llamamos acerado. El nariz es muy agradable. Notas cítricas que salen a la primera. Notas cítricas y fruta blanca, piña. Nariz agradable. Potencia mediana o media alta. He puesto el vaso de escupir fuera de la cámara porque en el vídeo anterior hubo un seguidor que me dijo que podría ahorrarme el momento y tiene razón porque entre las personas que catamos vinos consideramos normal el escupir los vinos. Imaginaros que tuviera que tomarme una copa de 10 vinos al final, pues os podría incluso tutear. Pero en fin, vamos a evitar el momento ese de escupir el vino porque no resulta tampoco muy estético. A todo esto os tenía que comentar la boca. El vino es francamente agradable. Un dulzor muy liviano. Puede perfectamente ser compatible con el momento de la comida. El dulzor es francamente muy ligero. Se nota, pero no puede pasar por lo que podríamos llamar un vino dulce. No es un dulzor empalagoso, ni mucho menos. Es una leve nota dulce que le da al vino un carácter afrutado, ligero y, ¿por qué no decirlo también? Un toque como femenino. Es un vino sutil. La nariz sigue siendo bastante expresiva. Hay que tener en cuenta que el vino está sobre unos 6-7 grados y aún así tiene una buena expresión. Un vino muy agradable. Yo a este vino le daría un notable generoso, un notable, un 7,5 tirando a casi 8. Pero bien, sobre un 7,5 creo que es una puntuación adecuada. Vamos a probar el segundo. El segundo es un rosado con una bonita presentación. Es de la bodega Freixenet, una bodega realmente muy importante en Cataluña. Una de las más potentes. Es de Ocataluña. Tiene 12 grados y es un color rosa pálido realmente muy atractivo. En una botella especial con gollete resaltado y vamos a catarlo. Primero enviamos la copa y servimos para catar. El vino de René Barbier, me he olvidado de decirlo, cuesta 4,69. Nariz de expresión media, el rosado Selección Especial de Freixenet está al límite de precio. Cuesta 5,99. Nariz de expresión media. Boca agradable, muy frutal, una acidez fresca. Es un vino perfecto para el verano. Los rosados conviene que tengan ese puntito de acidez que combinado con una temperatura fresquita le da al vino un atractivo especial en boca para refrescar y para acompañar esas comidas ligeras del verano, esas ensaladas, esas pastas, esos arroces, algún frutillo rojo, alguna fresita, frambuesa. En boca está correcto, en boca está bien, es un vino agradable. Yo le daría un 7. Y ahora vamos a empezar con los tintos. El primero de ellos es un Montesierra, Montesierra de Somontano, crianza de 2018. Tiene 14 grados y ha costado 4,89. Mediana expresión, limpio, tanino suave, agradable, no raspa, de medio cuerpo. Es un vino que tiene muy buen paso de boca. Yo le daría también un 7,5. En cuarto lugar tenemos un viejo conocido. Yo había gastado en mi restaurante mucha cantidad de vinos, nos hacían el vino de la casa, de Faustino Rivero, Faustino Rivero Ulecia. Es un vino de la antes llamada Rioja Baja, ahora Rioja Oriental, que se llama Faustino Rivero Ulecia Vendimia Seleccional. Es un vino de 13 grados y medio que va en botella borgoñona, como veis. Vamos a envinar. Este Faustino Rivero cuesta 4,99 euros. Nariz de intensidad media, limpio. Al airearlo aumenta un poquito la intensidad, parece una intensidad media alta. Tiene un tanino dulce, tiene madurez fenólica, es un vino agradable, con buen paso de boca. Yo le daría un 8, 8 puntos. Siempre estamos teniendo en cuenta la relación calidad-precio. Estos supervinos o vinos de supermercado son vinos que en la escala de puntuación de Robert Parker estarían entre 75 y 85, pero no tendría mucho sentido porque no sería muy fácil de discriminar un 78 de un 81. En este caso, con una puntuación más de lo que recordamos un poco de las notas del colegio, tenemos una idea más aproximada de cuál es la valoración que se hace del vino a vida cuenta del precio de la botella. Eso es un factor indispensable porque, lógicamente, si estos vinos los pones a catar con vinos de otro nivel superior, hablo de vinos de 10, 15, 20 euros, lógicamente, quedarían muy apagados, muy en segundo plano. Pero estamos valorándolos en su justa medida. Le pedimos a cada cual lo que vemos que puede dar por lo que ha costado. De manera que Faustino Rivero, Ulecia, es agradable, buen paso de boca, quizá más expresivo en nariz que en la propia boca, pero es un vino que tiene en conjunto una calidad aceptable. El siguiente es también un vino de sobras conocido. Es un vino de la denominación de origen La Mancha, se llama Estola. Es un vino de reserva, lo cual tiene también su mérito porque Estola es un vino que cuesta 3,88. Es un vino que pone en la etiqueta reserva, lo cual quiere decir que cumple con las estipulaciones del Consejo Regulador. Este vino ha estado en madera el tiempo requerido por la denominación de origen, lo cual no deja de tener su mérito a un precio tan moderado. Es un reserva de 2018 y dice elaborado con una selección de los mejores viñedos. Bien, esto es un poco de literatura. Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Color granate de capa media alta, casi capa alta. Nariz expresiva, una ligera nota especiada que es consecuente con la crianza que se le ha dado. Las notas especiadas son notas terciarias que ya sabéis que desarrollan los vinos durante el periodo de crianza en madera. Es una nariz agradable, realmente atractiva por esa nota terciaria, esa nota especiada que le aporta al vino un poquito de complejidad. Potencia media alta. En boca es francamente agradable, carnoso, estructurado, buena estructura, final largo. Es un vino que para su precio realmente merece una nota alta. Este vino yo le daría un 8,5 porque realmente despunta por esa potencia aromática, por esa limpieza de nariz, lo cual tiene un mérito también porque estas crianzas de vinos con esta relación calidad-precio suelen ser en madera más o menos usada, pero es una madera limpia que aún le entrega características aromáticas al vino. Taninos suaves, es un vino muy seco, es un vino austero, es un vino que se puede enfrentar perfectamente a un asado, a una carne a la brasa, a una comida con estructura. Realmente es un vino que me ha sorprendido gratamente. El siguiente es un vino que se llama Laudum Organic Wine. Es una botella especial, una botella alveolada con una contraetiqueta con letra muy pequeñita que dice Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot. Es un buen trío de uvas. Ya veis que es un vino con 13 grados. Vino de capa alta, bonito color, cereza picota, limpio y muy brillante. Tiene un buen brillo. Este vino tendrá una magnífica acidez. Nariz agradable, de frutos rojos, notas de regaliz y alguna nota floral, violetas, tanino suave, dulce, es un agradable, con un buen paso de boca, buena estructura, buen cuerpo. Yo que no soy muy amante de las botellas especiales, porque me parece que a veces lo que quieren es llamar la atención sobre la botella, yo que no soy, como decía, muy amante de botellas especiales, en este caso creo que el vino merece un vestido especial, porque tiene gracia, tiene potencia, tiene estructura, es un vino que tiene armonía. Este vino cuesta 4 euros con 13 céntimos. Bonita botella, magnífico vino. El tanino es dulce, tiene un buen paso de boca, una buena estructura y cuerpo, como decíamos, para enfrentarse a un buen asado o a una buena carne. Es un vino que se puede enfrentar bien a quesos maduros, resulta muy agradable. Yo le pondría a este vino 8 puntos y medio. El siguiente es un vino de Rioja que se llama Malabestia. Tiene 13 grados y medio. Ninguna información, salvó el nombre de la bodega elaboradora, que es Bodega La Rodeta, 13 grados y medio. Etiqueta atractiva, es un vino de capa media, color agradable, buen brillo, limpio, mediana potencia, media alta. Pues estoy teniendo esta tarde una sinfonía de tintos con un paso de boca francamente muy agradable. En este caso coincide bastante con los anteriores. Es un vino estructurado, un vino con cuerpo medio, un vino de esos fáciles de maridar, restos de su original frutosidad y algunas notas lógicamente de evolución porque se trata como veis de un crianza. Buen paso de boca, tanino dulce, seco, estructurado, buena persistencia en boca, presencia todavía de esas notas primarias florales y frutales con alguna nota de evolución del periodo de crianza. Realmente un vino armonioso, vino que queda bien, un vino de cuerpo medio, muy fácil de maridar. Este vino está en un notable alto, ocho y medio. El número ocho es un Mo de bodegas Sierra de Salinas a base de Monastrell. es de vinos de alicante. Tiene 14 grados de alcohol, pequeña nota de cata y servimos. Es un bonito color rojo picota de capa media alta, buenas notas de fruta de fruta roja, ligero matiz especiado, potente, estructurado, con buen cuerpo, magnífico paso de boca, vino seco, serio, se nota en la boca esa presencia de frutos rojos, ligeras notas especiadas, un pequeño recuerdo en el fondo, francamente agradable. Yo creo que se merece ese medio puntito más para llevarlo incluso hasta el 9. El número 9 es un vino de la Ribera del Duero, Viña Espolón, Roble 2021. Ya sabéis que Roble es un tipo de vino que está entre el cosecha y el crianza. Normalmente son vinos que tienen entre 4 y 6 meses de barrica. O sea, es lo que podríamos llamar un semicrianza. Servimos. Buena nariz. Limpia. Es que no hay defectos. No hay defectos que resaltar. Son vinos que podrán tener más o menos potencia, más o menos elegancia, pero en todos los vinos que he catado esta tarde no veo un asomo de defecto por ningún sitio. Son vinos correctos, bien elaborados, limpios, nariz muy agradable, potencia media-alta, casi tirando a alta. Magnífico paso de boca, muy agradable, buena frutosidad, notas típicas de la Tempranillo, notas de violetas, regaliz. Vino que podría estar perfectamente en un escalón superior de precio. Esto, que no lo oigan los de la bodega, porque igual dentro de tres meses el vino cuesta 11 euros, pero en fin, yo me limito a decir mi opinión. Me parece un vino magnífico, Viña Espolón de Rivera del Duero, roble de 2021. Es un magnífico vino. Yo a este le daría un 9. Este Viña Espolón está al límite de precio. Cuesta justo 6 euros. Pero bueno, es una relación calidad-precio magnífica. Y el siguiente y último es el Viña Lobón Gran Reserva de 2017. Es un Valdepeñas. Tiene 13 grados de alcohol. y lleva información, pero no soy capaz de leerla porque la letra es la más pequeña que existe. En fin, yo creo que la podían poner un poquito más grande, pero quizá eso son cosas de que los abuelos tenemos la presbicia. A veces la letra pequeña se nos resiste a pesar de las antiparras. Vamos a perdonárselo como nota previa y vamos a probar este Viña Lobón Gran Reserva de 2017 de Valdepeñas. Buena nariz, potente, yo diría que potencia alta, es un vino muy expresivo. vino complejo, una boca achocolatada, tanino dulce. Ya sabéis que el tanino dulce no quiere decir que el vino sea dulce, quiere decir que el vino no tiene aspereza. Nariz muy agradable, fantástica boca, notas terciarias muy notables de permanencia en madera, una larga permanencia en madera, como desde luego requiere el Consejo Regulador. Es un reserva de 2017. Yo, intuitivamente, lo he puesto en el último lugar, en el décimo lugar, a pesar de no conocerlo por la impresión que me ha dado los datos que he leído. Realmente, yo creo que es la joya de la tarde. Es un vino que yo le daría un 9,5% fácilmente. Vamos, le daría, le doy un 9,5%. Es un vino realmente sobresale, aunque estoy gratamente sorprendido por la calidad media de todos los tintos. Están a un nivel realmente muy notable. Tanino suave, buena madurez fenólica, esta uva está recogida en su buen momento de maduración. Vamos, que el enólogo de esta bodega sabe lo que hace. Un magnífico Valdepeñas que nada tiene que envidiar a los Rivera y los Rioja de su nivel, de su categoría, aunque fácilmente, como he comentado del otro, es un vino que podría estar cara a cara con vinos de 10, 12, 15 euros. Realmente un vino magnífico. Viña Lobón, Gran Reserva 2017 17 y lo mejor de todo es que ha costado 3 euros con 75. He comprado en Carrefour 10 vinos que me han costado 46,96. Aquí lo veis. Los números que he puesto es el orden en el que lo he catado. o sea, el precio medio de cada vino está rozando los 4,70. Yo creo que no se puede pedir mejor calidad precio y desde luego es muy de agradecer como veréis en todas estas fotos que he hecho en Carrefour. Una variedad y un surtido realmente magnífico. Yo diría que hay del orden de entre 400 y 500 vinos. Buena representación también de espumosos, de vinos generosos que no los he incluido aquí porque 10 vinos yo creo que es una cifra un poco cabalística. Yo creo que es una cifra que va muy bien para hacer promedio y para Catar porque vamos a ver, Catar, más de 10 vinos satura un poco ¿no? Aunque en este caso se trata de esta cata ligera es una cata superficial ya veis que le he dedicado como minuto y medio o dos minutos máximo por vino pero bien yo creo que la impresión de los vinos de Carrefour es ligeramente superior en calidad aunque también se va unos céntimos más arriba a las otras dos catas que he hecho anteriormente. Bodegas realmente más notables bodegas conocidas la mayoría de ellas bodegas de volumen importante y que estos enólogos merecen una felicitación porque conseguir un nivel de calidad como el que hemos visto en estas 10 botellas no debe ser nada fácil por lo tanto mi felicitación a Carrefour por el magnífico nivel de sus supervinos y con esto me despido porque catar supervinos también es entender de vinos hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!